El Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señalaron en un comunicado que el avión Arabá modelo T-201 de matrícula AE-2016 accidentado el 15 de marzo pasado fue fabricado en octubre de 1991 y no en 1975 como se ha dicho en algunos medios. El primer vuelo data de 1992 y operó durante 24 años en la Brigada de Aviación del Ejército. Su periodo de vida útil es de 30 mil horas y hasta el momento del accidente tenía un total de 6 mil 462 horas de vuelo. El avión cumplía con todas las inspecciones técnicas requeridas por el manual de mantenimiento. Rechazan cualquier intento por manipular o politizar este tema y hacen un llamado al respecto y su manejo responsable de la información.